Hola que tal, estamos aquí con la segunda parte de Fire in Ventracia 776 y vamos a continuar con la historia. Bueno, primero leamos brevemente este resumen lo más rápido posible. Dicen con el objetivo de perseguir a Raidic, Lig pone rumbo a Manstem para rescatar a sus compañeras Marita y Nana. Sin embargo, mientras avanza por la costa pasa por un pequeño pueblo llamado Is. Y así sin más, comenzamos el segundo capítulo, el pueblo costero. Ops, ¿de verdad es necesario degollar a todo lo que se mueve? Hemos venido a despojarlo de su oro, no de sus entrañas. Escúchame, escúchame bien destino, tenemos un trato que no viene bien a los dos. Yo no te digo cómo hacer tus estrategias y demás, tú no me dices cómo rapiñar a estos infelices. Oh sí, todo esa congoja te viene por los valientes esos, pero puedes respirar tranquilo. El jefe Chachiba, no entiendí qué dijo, el imperio del señor Tigo de Leonster va con él. Un muchacho de Leonster, espera, ¿te refieres a Lig? ¿El príncipe? ¿Estás totalmente seguro de esto? Oh claro, un jefe amado. Uno de sus cuadrerinos y le enseñó un par de truquitos con el cuchillo para ver si cantaba. Era terco como una mula el condenado, yo creo que se hubiera hablado un poco antes, dijo alguien y la escuchaba. ¿Se ha rebajado a recurrir a la tortura? Ja, mira quién habla. El jefe Patti Chuker, mira, hay enseñado todo lo que sabe por algo la iglesia te dio puerta. Condenado Litis. Pues has convertido en un problema demasiado grande. Si tan solo consiguiese contactar al joven de un destino, entonces Litis estaría, entonces Litis sería de lo más pres, de lo más prescindible. Vamos, ¿cómo debería encarar la situación? Antes que nada tendría que avisar a mi benefactor. Bueno, ahí van llegando los bandidos del siguiente capítulo. Y como siempre, como todo protagonista de Fire Emblem, si hay un desmadre, si hay una injusticia en algún pueblo, no pueden pasar de largo. Ahorita van a ver, por aquí comandante, el pueblo está bajo ataque. Son una banda de, como, manstuertos, manstuertos, temidos. Llevan demasiado tiempo calladitos, era de esperar que tramaran algo. Tramen lo que tramen, no lo permitiré. Por supuesto, o sea, siempre se entrometen. Nunca van a dejar que... Que hagan de las suyas los bandidos. A ver. Aquí estoy confundiendo un poquito los botones. Ok, este es el botón para revisar. Tiene una simple hecha de hierro y una poción. Esa poción podría venirnos bien. Vamos a revisar. Este güey tiene una hacha de hierro. Hacha de hierro. Hacha de mano y poción. Este definitivamente lo vamos a capturar. Ojo, es el de acá. Arco de hierro. Ok, este de aquí. Y este... Van a ser mis prioridades a la hora de capturar bandidos. Bueno, ahora tienen que tomar en cuenta que si los bandidos llegan a alguna de las casas. La van a destruir tal y como hicieron aquí. Es como una prueba. Esto que pasó aquí. Esta casa de aquí no cuenta para cumplir esa condición. Lo que pasa es que al final de este capítulo. Hay otro capítulo extra más. Pero si destruyen alguna de estas casas de aquí. Algunos de estos pueblitos de aquí. No les van a dar el siguiente capítulo. Es un capítulo opcional. Es un capítulo extra. Llamémosle capítulo 2X. Como lo llaman en la guía de Fire Emblem Wood. Pero, este... Sí, o sea, nuestra prioridad es salvar las casas. No tanto capturarlos. Sino salvar las casas. Si ven que no lo logran capturar. Y están a punto de destruir una casa. No se lo piensen. Definitivamente, este... Mátenlos. A ver, vamos a ver. Ella no puede capturar, ¿verdad? Él sí. No, pero tenemos que bajarle un poco de vida primero. Vamos a causar un poco de daño. Con... La... Abel. Que es la única que no puede capturar. Vamos a ver si con esto no lo matan. Yo creo que sí lo va a matar. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Creo que sí. Ah, maldición. Bueno, no importa. Lo ideal es que Abel no roba experiencia. Pero es que si no... Si no ataca... Se queda sin hacer nada. Traten de darle lo menos experiencia posible a Abel para que... Pues para que no tengan dificultades con sus personajes a la hora de que les falte experiencia. A ver, este güey... No lo mates, por favor. Ah, qué bueno. No, no. Para, para. No. Maldita sea. De haber sabido. Bueno, ya me perdí de una... Una simple poción. Mira y volvió a atacar. Está el güey. Ya no me da confianza. Bueno, si está tan chingón... Pues... No, no, no. Tengo la confianza de que lo vaya a capturar, la verdad. Ok. Voy a bloquear el camino del río, nada más. Lo dejo aquí. Vamos a acercar al resto de nuestra banda. O así decirlo. A ver, vamos a meter aquí a fin. Aquí, en este capítulo, no necesitan, pues, meter a un personaje en específico a las casas. Así que no se preocupen. Por lo menos, en este capítulo, no necesitan meter a nadie en específico. A diferencia del anterior, que ven que necesitábamos a estos güeyes del hacha. Este... ¿Cómo se llaman? Orsin. Y... No me acuerdo cómo se llaman el otro. Halvan. Ajá, sí. Orsin y Halvan. Bueno. Vamos a mover a las demás unidades. Muy rápidamente. Lo que pasa es que los enemigos, al principio, están un poquito lejos. Entonces, nos conviene más reagruparlas. Tapar un poquito el puente, si es posible. Y... Seguir peleando contra ellos. Por allá se acercan peligrosamente algunos bandidos. Pero ahorita nos vamos a mover lo más rápido que podamos. Maldita sea, falló. Bueno, no importa. Eso está más conveniente. No, no. Lo mató. Bueno. No se preocupen si matan uno que otro. El problema es que lo maten a él. No, no, no. No, 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 no. No lo mates, por favor, Dacia. No, 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 no. No lo mates. No, diablo. No lo debí dejar con un hacha de mano. Cuesta. Maldición. Necesitaba esa hacha de mano. Pero ni modo. Bueno. Al menos de mi error ustedes podrán aprender qué es lo que no tienen que hacer. La verdad es que subestimé mucho a Dagar. No pensé que... Perdón, Dagdark. No pensé que fuera a pegar tan fuerte. Es que creo que tiene una habilidad. A ver, vamos a revisar un poquito sus stats. A ver, vamos a ver habilidades. Ajá. Tiene una habilidad. Ay, espera. Con qué botón se revisa eso. Ay, no encuentro. No es muy claro. Bueno. Creo que es una habilidad que lo hace... Lo hace, este... Atacar varias veces, pero también el enemigo lo hace atacar varias veces. O sea, es un arma de doble filo. Así que... Este güey es bueno para capturar, pero tiene que dar el golpe final. Definitivamente los enemigos tienen que estar un poco dañados para eso. Bueno, vamos a revisar si hay algún otro que se le pueda robar algo. Este no tiene nada que valga la pena particularmente. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Tampoco... Una poción. Bueno, pues es algo. De eso a nada. Vamos a mover más rápido a Taktar por aquí. Para que llegue lo más pronto posible. De ahí verla vamos a mandar a la otra casa. También mandamos a Finn a que reciba algo de experiencia. Porque a Finn lo necesita más fuerte. Finn es uno de los personajes que les recomiendo subir muchísimo. Y también les recomiendo, obviamente, a Orsin y Halvan. Más a Orsin que Halvan. Si tienen que elegir entre alguno de los dos, elijan a Orsin. Pero Halvan tampoco es malo. Así que no lo dejen tanto de lado. Igual en este juego, tienen que usar a todos los personajes obligatoriamente en algunos capítulos. Y no pueden utilizar a todos los personajes en todos los capítulos. O sea, más adelante, como ocurre en algunos títulos de Fire Emblem. Aparte de este, claro. Por cuestiones de la historia. Digamos que separan a tu grupo. Entre comillas, separar. Bueno, no sé cómo explicárselos sin spoilear nada. Creo que ya dije demasiado. Pero bueno. En resumen eso es. O sea, no siempre vas a tener a los mismos personajes. En toda la historia. Entonces, lo mejor es que sí repartas la experiencia lo más equitativamente posible. Pero sí consientas un poco más con la experiencia a Finn, a Orsin y Halvan. Y obviamente a Leaf, pero Leaf no es tan bueno en este juego. Es mejor en el Fire Emblem 4 que en el Genealogy of the Bodyguard. A ver, vamos a ver. La idea, pues es debilitarlos nada más. Aquí ya se me va a acabar el hacha de mano. Lamentablemente no le pude robar a aquellos del hacha de mano. Pero está bien, porque sirve por si alguno de ustedes cometió el mismo error que yo. Que no robaron el hacha de mano, pues vamos a ver cómo se soluciona eso. Qué otras estrategias se pueden implementar. Si ustedes sí lograron robar el hacha de mano, pues qué mejor, ¿no? Y sí lograron robar las pociones, pues también. Muy bien, aquí vamos. Yo sé que hablo demasiado, pero es todo parte de armar una estrategia óptima. Para que no fracasen ustedes como yo. A ver, bueno, vamos a ver. Vamos a entrar rápido a esta casa. Ni siquiera voy a leer lo que dicen. Ahí lo leen ustedes con calma. Se pausa en el video, lo ven en su propio juego. De acuerdo, se puede mover de nuevo. Vamos a tapar este puente. Vamos a entrar a la otra casa. Y nos van a dar a Ronald. Ronald, detente Ronald. Mamá, ya no puedes seguir de brazos cruzados. Sé lo que opinas de los valientes de Fianna. Pero por favor, déjame luchar a tu lado. A su lado, perdón. Vejame, así he dejado todas mis dianas hechas de espojos. Creo que ya he dominado el arco lo suficiente como para no ser un lastre. Pues yo creo que te falta práctica, Ronald. Bueno, miren. Este personaje, entre comillas, es malo. Es algo así como Castor. Si han jugado Shadow Dragon, podríamos hacer un poquito la comparativa con Castor. Definitivamente, si tienen que subir a uno de los dos arqueros, pues denle en prioridad a Tania. Está muchísimo mejor. Bueno, tampoco es que sea tan increíble Tania, pero pues no es tan mejor que Ronan, a mi parecer. A ver, algo que no he hecho es revisar estos de acá. ¿Qué tienen? ¿Qué objeto tienen? Otra hacha de mano. Este, este me lo voy a secuestrar al cabrón para robarle su hacha de mano definitivamente. Ya cubrimos todas las casas. Esta es una tienda, si no me equivoco. Ajá, es una tienda. A la tienda no le va a pasar nada, no se preocupen. Enfóquense en, pues, secuestrar a los bandidos que tengan algo valioso. Vamos a, ya hable demasiado de empleo. Vamos a continuar. Aquí con nuestra impulsión. Perfecto. Ya la estrategia está armada prácticamente. Nada más es de entrar en, en el lío, en conflicto. De acuerdo. Aquí uno de estos tenía una poción. Si no me equivoco es este de aquí, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ahora vamos a poner a trabajar a los arqueros. Lo mejor sería tapar este, este lado. Por ejemplo, con él. Ah, algo muy importante que me comentaban en el video pasado es que yo mencionaba lo del triángulo de armas. Cosa que aquí no existe. En este juego no hay triángulo de armas, así que no se preocupen. Fue un error mío, me disculpo. No hay triángulo de armas, no hay que tu espadas le gana a hachas, hachas a lanzas y lanzas a espadas. Eso no existe aquí. Nos permite desplayarnos más fácilmente por el mapa sin preocuparnos por regarla, entre comillas, de algo malo. A ver. Déjame ver. Llegan ellos dos. Él sí, él no. Vamos a posicionar aquí a Tania. Le tengo un poquito más de confianza. Te causa un poco de daño. No, falló. Me defraudas a pesar de que le doy la confianza a Tania. Bueno, ella subió de nivel. Subió bien, eh. Uy, está subiendo bien. Se te perdona que hayas fallado uno. A cualquiera le pasa. Me pregunto si Liv podrá matarlo. Obviamente que no. Vamos a hacer que... Vamos a ver si Halvan no puede capturar. No creo. Pero vamos a ver. Sí, me imaginaba que no, pero no importa. Porque nos sirve, de todas maneras, para bloquear el camino. Él tampoco lo va a poder capturar, pero... Vamos a ver qué tal le va. En realidad no contra él. Ay, le faltó muy poco. Bueno. Lo vamos a tener que matar. Una lástima. Bueno, no. Porque no alcanzo a llegar. Podría matarlo con Daggar, obviamente. Pero no tiene ningún sentido. Y a estos arqueros mejor no los doreamos. Vamos a mover aquí a Eivet y a Daggar. Para que estén... Pues nada más como la retaguardia. Bloqueando el camino. Vamos a mover un poco a Ronan. Y a Liv, por supuesto que sí. Bueno, ya estamos aquí. Este es un buen lugar para posicionarnos para la batalla. Aquí van a atacar a Finn. No sé si porque tenga menos defensa. Confiemos en que va a resistir los ataques. De acuerdo. Este sí lo resistí. Incluso aunque le dé. No importa. Entonces no lo mate. Bueno, está bien. No lo mató. Como todavía no tenemos curandera. Pues vamos a tener que rifarnos con unas pocioncitas. Este juego es así. O sea, en este juego empiezas en la miseria y la pobreza total. Y todo lo que esto coye. Suena muy exagerado. Pero sí, la verdad es que empiezas sin dinero. Empiezas sin armas. Sin nada. Entonces no... No es un Fire Emblem convencional. Donde te regalan en tu primer pueblito. Nada más por tu cara bonita te regalan dinero. Aquí no. Pero bueno, vamos a secuestrarlo. A robarle su hacha nada más. No, no menosprecien. No menosprecien nada. Ni siquiera una simple hacha de hierro. Porque pues nunca sabes cuándo te puede servir. Bueno, a ver Ronan. Tú dale. A ver, espera, espera. Primero, con la jabalina. Más efectivo usar la jabalina primero. Porque eso me permite huir. Exacto. Huyo. Y ahora Ronan le puede meter otro golpe más. Muy bien. Perfecto. Y ahora está listo para ser capturado. Pero vamos a poner a alguien competente. Alguien como Halvan. Y. Me da un poco de miedo que falle. Voy a usar el hacha del valor. Solo por el miedo a que falle. Porque la verdad sí necesito. Esa. Mira, ven. Les dije. Falló dos veces. Ah. Era 84%. Bueno. Estas cosas suceden. Demonios. Y ahora qué voy a hacer. No, espera. Este no tenía el hacha de hierro. Tenía la poción, ¿verdad? No. Demonios. Demonios. Esto está muy mal. Bueno. La poción. Puede que me hiciera falta más adelante. Puede que no. No lo sé. La verdad no me importa. Pero. Aquí estamos. Vamos a continuar. Oh, diablos. Ya dejaron más. Bueno. Esto no necesariamente es malo. Ay, maldito desgraciado. ¿Cómo te atreves a cruzar mi emoción? Eso es tu culpa, Halvan. Ven por qué les digo que es mejor Orsin. Orsin sí lo capturó. O sea, en Orsin sí confío. Y yo su sola de hierro. Y hablando de capturar al enemigo. Vamos a intercambiar sus objetos. El hacha de hierro, por supuesto. Lo liberamos. Perfecto. Bueno. Te voy a dar otra oportunidad. Si me fallas. Estás frito. Ah, espera, espera. Otra vez le tengo que bajar. Que causar un poco de daño. Oh, Dios. Mejor no. A ver. Es que se puso en un lugar muy pésimo para mí. No, no lo puedo. No le puedo causar daño adicional. A ver. Vamos a pensar bien. Yo, el diablo, vamos a hacer. Intentaría con la jabalina, pero tendría que quitar la jalba. La quitaba, quítate estorbo. Vamos a usar la poción de una vez. Porque sí. Sí. Es medio... Me dio un desperdicio hacer eso. Un poco. Un poco tanto. No. 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 Sigan fallando. Por Dios. Es el 81. Ah. Está bien. Bueno. Ahora supongo. Que no me queda nadie para capturarlo. Maldita sea. Bueno, no importa. Solo es una poción. Al menos va a ganar algo de experiencia Leaf. Espero que... Sí. Es el 90 el golpe. O sea, tendría que haberle pegado sí o sí. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, aquí ya se acabó. Otra hacha de mano. Perfecto. Vénganse para acá porque los voy a necesitar de puertotes para la batalla. Estamos listos. Tenemos aquí a Abel y a Dacar. Pero como vimos hace rato, están demasiado fuertes. La verdad es que van a destruirlos por completo si se quedan aquí. Entonces vamos a sustituirlos por Oce. Bueno, es que ellos también son muy fuertes. Pero no me queda de otra. Vamos a intercambiar el objeto. La poción que originalmente era de fin. La vamos a utilizar. Muy bien. Excelente. Yo creo que ahí está bien. A Leaf no nos conviene poner a Leaf ahí. Vamos a poner a... Calva por aquí. Y aquí vamos a poner a Oce. Yo creo que así está bien. Oh, qué mal. Ya llegaron más. Tiene la de hierro. Así que en teoría... En teoría no debería de matarlos. Pero bueno. Estamos hablando de que este hombre está a otro nivel. Vean cómo sube. Por Dios, es una bestia. Bueno, mientras matan a los de hierro. Y no matan a los que tengan... Dios mío. O sea, está dando crítico con un hacha de hierro. Y todavía le aumentaron la destreza con el hacha. Bueno. Creo que eso se puede notar que... Le aumentó su destreza con el hacha. Dios mío. Dios mío. Este tipo está loco. Es un psicópata. A todos les está pegando crítico. Qué onda. Bueno. Al fin sobrevivieron. De acuerdo. Vamos a revisar de rápido. Este tiene de hierro. Mano. Acero. Acero. Y una poción. Estos dos me los tengo que secuestrar. Se van a tardar un poco en llegar. Porque vienen desde el mar. Así que tenemos que aprovechar eso. Y rápidamente capturar a quien de ellos. Mira. Como sé que Osea. Es un orate. Y lo va a matar. Pero vamos a pegarle al que tiene el hacha de hierro. Osea. Demonios. Esta vez. Esta vez me quedó un poquito mal. Vamos a ver. Este tenía otra de mano. ¿Verdad? Bueno. Vamos a eliminar a este tipo. Que nos está estorbando. Perfecto. Ya sin este tipo. Es más fácil. Supongo. Capturar. A ver. Tiene otra de mano. ¿Verdad? No me queda de otra. Voy a intentar capturarlo con la del valor. Porque si no. Vamos, vamos. Por fin. Hiciste algo útil. Halvan. Perfecto. Muy bien. Ya solamente queda este. Güey. Necesito a alguien para bajarle. Un poquito. Tal vez Leaf. Sería bueno. Serían un poco de experiencia. Se me dio un poquísimo golpe. Sí, por supuesto. Qué bueno que fue. Sube bien, por favor. Sube bien, por favor. No. Por eso les digo que no confíen mucho en Leaf. Es demasiado pésimo en este juego. Bueno. Vamos a ver. Ah, 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 ah. No me había fijado. Pero está en un árbol este maldito. No importa. Vamos a tratar de capturarlo. Porque ya le bajé demasiada vida. Yo creo que ya. Voy a usar la del valor. A ver si eso se queda más fácilmente. Perfecto. En momentos cruciales. No duden en utilizar las armas del valor. Porque. Pues si es necesario. A ver. Esperen, esperen. Vamos a intercambiar objetos con. Esperen, esperen. Si le damos aquí. Este. Con el. Bolton de izquierda o derecha. Podemos cambiar el objetivo. Vamos a robarle los objetos. El hacho de mano. Listo. Tania no la necesita. Pero pues es para avanzarle más rápido. Un poco a esto. Ah, mira. Abel le llega a este. Vamos a. Ay, perdón. Me equivoqué. Vamos a intercambiar. La poción. Y el hacho de mano. No puedo tomar al rehen. Pero. Ya le robé los objetos. Muy bien. Ahora. Estos dos también los tengo que secuestrar. ¿Verdad? Este se va a morir. Vamos a finalizar el turno. Creo que ya no van a llegar más refuerzos. Creo. No estoy seguro. Pero no tendrían por qué llegar más. Este pirata de litis tiene un hacho de acero. Peligrosa el hacho de acero. Tenía un cuidado. Bueno. Peligrosa para Leaf. O algún otro. algún otro ocurrente que no, que no rife. Aquí vamos a darle una merecida poción. A ver. Pocióncita por favor. Su merecida poción al campeón Orsi. Que está completamente demente. Bueno. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es liberarlo. Porque ya le robé los objetos. Y a este también lo vamos a liberar. Ya nos cambiaron por una música más como de Victoria. Victoria Segura. Ay. Bueno. Se movió de nuevo. Pero no sé. Si nos sirve de algo de eso. Si nos sirve. Lo podemos subir un poco acá. Y ya está seguro. Muy bien. No sé si me importa. Un poquito ahí. Aquí ya no puedo mover a nadie más. Así que terminamos turno. Casi no pude robarle cosas a estos ladrones. Pero no importa. Acá le voy a dar un buen golpe. Vamos, vamos, vamos. Ay. No le bajó nada. Este ladrón tiene muchísimo más defensa que los anteriores. Vamos a bajarle otro poco de vida. Muy bien. Quiero pensar que Tania ya le puede, ya lo podría matar. Así que no me voy a arriesgar. Vamos a volver a mandar a Halvan para que se reviva. No, no, no. Cómo rescatar. Espera. No lo puedes capturar. Por si. Nadie lo puede capturar. Vamos a ver. Nadie. ¿En serio? Demones. Seguramente Finn podría con su caballo. A ver. Capturar. No. Ups. Me falló un poquito esto. De modo, no lo voy a poder capturar. Que sirva de experiencia al menos. Ojo con eso. Traten de que no les ocurra lo mismo que a mí. Traten de revisar primero quién puede capturarlo. Antes de lanzar sus ataques. Por ejemplo, Finn yo creo que sí hubiera podido. Porque tiene su caballo. Pero bueno. Todos los demás no pueden. Creo que es por una estadística. No me acuerdo cuál, la verdad. No me acuerdo cuál. Pero creo que eso se debe. A ver. Vamos a ver la experiencia. Pues ya que no lo puede capturar. Es en serio. Es en serio. Es en serio. Siempre tiene que hacer todo Orsi. No puede ser. Ve. Le dio crítico. Aprende. Sí. Subnormal. Bueno. Subió poco. Pero se le perdona. Porque ese. O sea. Imagínate. Lo deposita. Chetadísimo. Y todavía quieres que suba. Excelente. Pues ya. No sé. Hasta lo exigente. Hermano. A ver. Vamos a ver. Vamos a tratar de. Perfecto. Yo creo que así ya está bien todo. Igual no me importaba tanto el hacha de hierros. Bueno. De acero. Pero. Si les soy sincero. Lo que más me importa a mí. En este preciso instante. Es el hacha de mano. Capturado. Yo me voy a la segura. Con el martillo. Para que le duela. Rómpele la cabeza. Y róbale esa hacha. Perfecto. De acuerdo. Bueno. Ahora vamos a tener que darle una moción. Bueno. Tal vez no. Tal vez no. Por ejemplo. En este caso. Ni siquiera tengo una poción. Ah no. Si tengo. Con Avent. Pero. No le voy a dar nada. Ya. Simplemente lo que voy a hacer es. Ya no utilizarlo. Bueno. Es un poco riesgoso. Capaz que se me olvida. Mejor si. Tómate la poción. Puto inútil. Le paso. Un hacha de mano. Por supuesto. Como de que no. Aunque no te la merezcas. Ahí estás. Bueno. Vamos a. Tomar. Al rehen. Intercambiar. Ya tienes. Su hacha de mano también. Y ahora vamos a. Liberarlo. Perfecto. Ahora solo nos queda. Un último ladrón. Bueno no. Nos quedan los arqueros de ahí. Pero bueno. No creo que tenga nada interesante. Esos simples arcos de hierro. Ah. Una poción. No viene mal. De acuerdo. Vamos con. Bueno a ver. Primero. La primera. La jabalina. Obviamente. Porque. Ya saben. Les digo que me permite huir. De hecho ya me lo dejó acomodado. Para capturarlo. Qué bueno es fin. Es muy bueno. Vamos a capturarlo con. Ay. Tiene un hacha mejor. No. Un hacha que no me gaste. A ver. ¿Quién tiene las hachas más rejas? Bueno. Tiene un hacha de hierro. Espera. Espera. No tienes tu hacha de hierro. Ay. Ya me hizo un poco de lío aquí. ¿Quién tiene más? Un hacha de hierro. Pero eso me creo que es solo. Es que no quería desperdiciar su movimiento. Pero no me va a quedar de otro. Un hacha de hierro. Ok. Sí. Porque. O sea. Estar gastando. Tanto el martillo. Como el hacha de mano. No es conveniente. Así que. Un simple hacha de hierro. Con eso lo captura. Esperemos. ¿Verdad? Sí lo capturó. De acuerdo. A ver Martín. ¿Puedes agarrar objetos? Intercambia. Los objetos. En el hacha de hierro. Entonces algo. No. No viene mal. Vamos a liberarlo. Bueno ya. Ya nos hicimos de algunas hachas. O sea. Tampoco me voy a poner. Podicioso. Y está desde ahí. Pues queriendo agarrar todo. Si ustedes lo quieren hacer. Pues adelante. Es bastante conveniente. Pero. No es tan fácil. Hay veces. En que te fallan los personajes. O así. Y no puedes capturar al enemigo. Como quisieras. Oh. Maldito. Ya se acercaron los arqueros. Por fin. Bueno. Me ahorraron el trabajo. La verdad. No hay un desabajado nada. No hay un desabajado nada. Esto cual es malo. Vamos a intentar. Como Liz no puede capturar. Lo tengo que. Podrío mover aquí a la casa. Que le baje un poco. Perfecto. Y esquivó muy bien. Vamos a ver. O se nos llega. Alba. Por amor de Dios. La del valor. Es que. Hermano. No rígues con nada. No me puedo arriesgar. A que falle. Con la de hierro. Bueno. Si puedo. Pero. Me da mojera. Ya. Ya subió. Ya se volvió. Un poco mejor. A ver. Aquí fácilmente. Podría mandarlo. A este de aquí. Pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es. Encerrarlo. Perfecto. Vamos a. Tomar. Al menudo. Intercambiamos sus objetos. Solo que no hay un estúpido arco. Liberamos. Este. Vamos rápidamente avanzar. Con los demás. Y. Ya no tengo. ¿Por qué temer a este tronco arquero? Porque ya está cerrado. No tiene donde moverse. Muy bien. Ahora. Vamos a meter a Aver. Por acá. A Tania. Que le vaya avanzando. Hacia el final. Y. Vamos a. Capturar a este arco. Otra vez. Esta vez. Se puede hacer con la de hierro. No. No. No tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer. ¿Por qué? Lo podemos encerrar aquí. Y. Ya está. Está. Él solito se vino a encerrar. Ahí está. Ya lo tenemos. Ya solamente tenemos que eliminar al jefe. O. Capturarlo. Creo que no se puede. No estoy seguro. Pero. Me parece que no. Se puede. Ups. Me equivoqué. Vamos a intercambiar con el ladrón. Un arco. Y una fusión. No nos viene mal. Ok. Sin poder. Sin fuego. Ok. Vamos a tomar al ladrón. Y vamos a liberarlo. Ya que no tenemos objetos. Adelante. Vamos a ver. ¿Qué objeto tiene? Uy. Este tiene hacha y arco. Cuidado. Aquí de manera muy pecavilla vamos a atacarlo. Pero primero vamos a revisar que hay en la tienda. Siempre es porciones. Ok. Es que el siguiente capítulo es con niebla oscura. Bueno. Bueno. Foguard le llaman niebla. Básicamente niebla. Te cubre toda la pantalla y no te deja ver. Entonces. Este. Quería ver si habían antorchas. Pero no venderán antorchas. Así que. No nos queda de otro. Ay. Es muy arriesgado. Enfrentar a los jefes con personajes tan débiles. Al inicio. Que son débiles de montaña. Así que. Podríamos mandar a Avel. Pero no me da confianza. Siento que lo puede matar. Vamos a. Ay. Ay. Quédate. Vamos a intentar acercar a toda la banda. De GIF. A ver si lo logramos. Perfecto. Ya estamos listos para la batalla final. Sabes que quien te metes. Como que me llamo Brox. Que no. Que. Que hoy duermes en. En Salmuel. Ay Dios. Eh. 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 No le bajo nada. Que fue eso. A ver. Con el sable de hierro. Que tal le bajas. No lo mates. Por favor. Oh. Ah. Ya. 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 Ahí. Ya le baja más daño. Bueno. Pues es algo. No. Vamos a entrenar un poco a Finn. Porque Finn es el único que puede pegar y esconderse. Como los hombres. Ay diablos. Eso. Eso. Eso si estuvo mal. Tiene muchísimas defensas de bastardo. Pero. Lo podemos atacar con hachas de mano. Para dar la experiencia también a los demás personajes. Ay no puede ser. De verdad. Estás. Bien tonto. Amiguito. Pregúntale a tu camarada. Oh. Tampoco le baja. Bueno. Vamos a ver. Si te puedes poner con uno de tu camarada. Maldito. No. Todavía no. Todavía no. Hay que esperar. Ahí locura. El castillo en el que está. Sí. Por supuesto. Me va a atacar ahora con algo. Tenemos bajísima precisión los dos. Como ven están bien ciegos. Perfecto. Perfecto. Creo que de hecho nos conviene que tenga el arco. A ver. Vamos a ver. Primero que ataque a Maybel. Con su sable de hierro. No. No causa tanto daño. Si es un poquito más fuerte este jefe que los demás. Vamos a intentar capturarlo con la lanza del balón. A ver si se puede. Crítico o algo. Perfecto. Oh diablo. Solo con crítico le causó daño. Pues ¿cuánta defensa tiene este infeliz? Bueno. A ver. Yo creo que ya lo puede capturar. Si puedes. Por favor. Por favor. Captúralo. 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 No. No le bajó suficiente. No. No. ¿Qué podría hacer? A ver. No lo puede capturar. Pero. Puede intentar matarlo. La verdad es que sus objetos no son la gran cosa. Si le puede dar el golpe final. Leave mejor. Tendrá muy buena defensa. Pero dudo que tenga buena resistencia mágica. Así que. Perfecto. Esto me la pagaré. Yo quería morir entre las olas. Da igual donde te mueras. Si te mueres entre las olas. O entre los. Entre las llamas. O entre el filo de una espada. Lo que importa es que te mueres y ya. Ah. Perfecto. Ya hasta puedo terminar el capítulo. Bueno. Antes de terminar. Quiero revisar rápidamente. Qué objetos tiene cada uno. Para ordenar las cosas. Mira. Por ejemplo. Vamos a mandar a Ronald. A que agarre cosas. O sea. Estas cosas de aquí. La jabalina rota. No sé si sirva para vender. O qué onda. Pero. A ver. Ronald no será el mejor arquero del mundo. Pero sí sirve para. Agarrar objetos. A ver. El hacha de mano. Se la vamos a dar. A ver. A ver. A quién le tocaría. Él ya está lleno de objetos. Pues vamos a hacerla. A os. Perfecto. Le damos el hacha de mano. No. Leif no tiene objetos de residuo. No. Ups. Él debería tener una espada. De hecho. Sí. Perdón. Le quito. Esa espada de hierro. Esta es de él. Porque si está desmortado. No va a poder atacar. Así que. Ahora sí. Todo en orden. Vamos a tomar el castillo. No. No recomendaría comprar pociones. Porque. Como ven. Los enemigos tienen pociones. Solo basta con que los capturen. Así que. Yo no les recomiendo que se gasten su dinero en pociones. Al menos que de verdad las necesiten y se ha dado vida o muerte. Pero. Si no las necesitan. Pues. ¿Para qué le hacen? Mejor. Quédense así. Vos debes ser. Los leyes. ¿Quién sois vos? A gustos. A vuestros servicios. Soy un sacerdote de Bragui. En pleno peregrinaje. ¿Precisáis algo de mí? Con todo el respeto. No es momento de quedarse a charlar. Llevaré su razón. Imagino que os dirigís a las Islas Corsarias. Para acabar con los piratas de una vez por todas. Así es. Si los dejamos. Campo. Para sus anchas. Estos tienen tiempo antes que vuelvan a atacar. Además. Me han llegado rumores de que. Tienen una sacerdotisa presa ahí. Ya veo. En ese caso. Permitidme ser vuestro guía. Yo os llevaré hasta las islas. ¿Cómo? ¿Por qué no me iba a un sacerdote a conocer? Hasta la ruta. Hasta las Islas Corsarias. Puede que sea un anciano. Pero tengo mis recursos. La flexión. Tengo mis recursos. La flexión. Lo más todo el tiempo que os hicieras. En fin. Pues. Aquí le dejamos este video. En. Bueno. Aquí están adelantándonos un poquito de la historia. Pero bueno. No le hagamos mucho caso a eso. En fin. En el siguiente capítulo. Va a ser un poquito molesto. De pasar. Porque. Como les dije. La niebla. Nos va a estorbar muchísimo. Y. No se preocupen. A pesar de que no conseguimos ninguna antorcha. En el anterior. En este. Nos van a dar algunas. Pero son limitadas. Así que tenemos que usarlas muy sabiamente. Bueno. Pues. Hasta aquí dejaría este video. Y espero en el próximo. Chao.